¡Solid! 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 Complicados hoy, de verdad ¡Defensa, defensa, rojo! ¡Sí, sí, cabrón, sí, cabrón! ¡Apensar! ¿Qué haces el mando? ¡Jolé, macho! ¡Menos más que no hemos salgado, eh! ¡Salís bien así! ¡Jolé! ¡Tres! ¡Me voy, dice! ¡Me voy! ¡No! ¡Digue! ¡Digue, eso no es lo que estamos buscando, eh! ¡Dice! ¡Dos, perdón! ¡Dice! ¡Perdón! ¡Bloqueo! ¡Continuación! ¿Está claro? ¡Vamos! ¡Vamos! Manos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo Dani, bravo Dani, bravo Dani! ¡Bravo Dani, bravo Dani! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Suelo, suelo! ¡Sigue! ¡Sigo, sigo encima! ¡Sigo, sigo encima! ¡Sigo, sigo encima! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sigo, sigo intentantidad! ¡Buscamos sus ojos! ¡Bravo, sus ojos! ¡Barrón, premio! ¡Barrón, premio! ¡Bierro, pierdo! ¡Bravo! ¿Qué tienes que hacer? ¡Sacá de izquierda, cojones! ¡No pasó lo claro! ¡Ven a tirar a 100! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Bien!